¡Hola, mi hermanito putanera! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. Estamos en Poppy Playtime Chapter 3, pero en Roblox. El día de hoy nos vamos a convertir en todos los personajes. En Dog Day, en Catnap, en los Smiling Critters, en la señorita de Lai, en Hoogie Boogie Pesadilla. Y los vamos a controlar, vamos a ver sus Junkers y sus zonas secretas. Así que, no te puedes despegar de este video. Pega tu like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificación en que es una... Y no dejes de seguir escuchando la canción de Poppy Playtime Chapter 3, que está en el link abajo en la descripción. Y también al final del video te la dejaré para que con un solo clip puedas disfrutarla. Y también quería invitarte a que me siguieras en todas mis redes sociales, como en TikTok e Instagram. Que los perfiles están abajo en la descripción. Ok, amigos, y ya estamos acá en Poppy Playtime Chapter 3, en Roblox. Que me han dicho que está súper increíble. Ok, aquí tenemos un menú de acciones. Tenemos configuraciones, tenemos los Morphs y las teletransportaciones. También tenemos aquí para escuchar la canción que queramos. Vean, podemos escuchar la canción del juego que queramos. Y vamos a conocer los Morphs. Lo primero que tenemos es al perro Dog Day. También tenemos el Capna normal, a Mr. Delight. También tenemos al Capna pesadilla, a Poppy, a Hoogie Boogie pesadilla, a Kissy Missy. Y a todos los Smiley Critters. Increíble. Vamos a empezar convirtiéndonos en el Dog Day. Vean esto. Vean esto, amigos. Está súper increíble. ¿Pero qué es esto? Eso está muy increíble. Ok, lo que vamos a hacer ahora es teletransportarnos a la zona donde Dog Day habita. Que es aquí en la cárcel. Tengo entendido que nos podemos montar acá, creo. Pues cómo lo hacemos, no lo sé. Vamos a ver. ¡Wow, miren! Dice lo mismo. Vean, vean, vean. Aquí estamos. ¡Wow, miren! Está diciendo lo mismo. ¡Épico! ¡Wow! Esto está muy épico, amigos. Esto está muy épico. Ahora, vamos a venirnos por acá. Y yo todavía estoy aquí. ¿Por qué? Vamos a ver si hace la misma animación. A ver. ¡Miren, chicos! ¡Se mueve igual! ¡No puedo creerlo! ¡Qué increíble, amigos! ¡Qué increíble está hecho este juego! Ahí lo están persiguiendo los Smiley Critters. Se le meten en el cuerpo. ¡Vean, vean, vean, vean! ¡Wow! 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 ¡Miren, chicos! ¡Miren, miren! ¡Toda la animación! Y ahí se baja. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Ahora vamos a poder ser Dog Day y perseguir a la gente, ¿no? Ok. Vamos a venir por acá abajo a ver si se rompe. ¡Oh! ¡Sí se rompe! ¡Wow, wow, wow! ¡Miren, miren! Lo podemos perseguir incluso por los toboganes. Y aquí están todo... ¡Oh! Increíble. Vean que es... ¡Ja, ja! Ese está muy épico, amigos. Vamos a ver. Necesitamos buscar el camino correcto, que creo que está por acá. Y vamos a ver si está todo el mapa. No creo que esté todo el mapa, pero vamos a indagar. Ok. Por aquí salimos. ¡Perfectísimo! ¡Wow! ¡Wow! Esto está muy bien hecho. Venimos por acá. Entramos al otro lugar. Luego era a la izquierda. Y luego creo que era a la derecha, si no me equivoco. ¿Ok? Era por acá. Y luego a la derecha. Sí, efectivamente. Vean. Aquí está. Estamos aquí a la derecha. Y creo que ya no podemos hacer más nada. A menos que sea para el otro lado. ¿Está por aquí, amigos? Yo creo que sí. ¡Wow! Bajamos. No puedo creerlo. Incluso están los toboganes. Vean. Están los toboganes. Vean, 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 vean. No puedo creerlo. Están los toboganes. A ver, vamos a irnos por el del medio. Nos vamos a ir por el del medio. Y vean, 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 vean. ¡Wow! ¡Bajamos por el tobogán! ¡Qué épico! Increíble sentirse que uno es Dog Day. Está súper épico. Aquí están los tres toboganes en donde realmente salen los Dog Day. Por aquí salen y nos persiguen. Pero esto está muy oscuro. Y aquí es donde está el ascensor. ¿Será que tenemos que saltar? Uy, saltamos y nos pudimos montar en el ascensor. Subimos. Subimos al ascensor y aquí estamos, vean. Aquí está. ¡Wow! ¡Oh! Incluso están los carteles. Está increíble. No me lo puedo creer. Este Dog Day está súper épico. ¿Cuántos puntos le dan? Yo le doy 10 de 10. Venimos acá. Me imagino que nos teletransportamos, ¿no? Nos devolvemos, amigos. Y ahora nos vamos a convertir. Vamos a ver. Yo creo que el que más me llama la atención es el Huggy Buggy pesadillo. Ok, vamos a convertirnos en él y vamos a verlo. ¡Oh! Véanlo aquí, chicos. Es súper enorme. Es súper grande. Ok, vamos ahora a teletransportarnos a su parte. A Dulce Hogar. Dulce Hogar. Oh, ya no teletransportamos y estamos aquí en el televisor en donde sale él. Vemos las habitaciones. Y también vemos el pasillo por donde corre él. Véanlo, 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 véanlo. ¡Uh! ¡Qué increíble, amigos! Pero tengo entendido que podemos ver el Junker de pesadilla. Y también vamos a ver qué más tenemos acá. Ok. Tenemos el Span, que es cuando él sale de la televisión. Vean, vean, vean. Ok, vean, vean. Está saliendo como de la televisión. Pero a ver, no está saliendo de la televisión. Vean, vean. Está saliendo de la televisión. Está saliendo de la televisión, amigos. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Qué increíble! Tenemos todas las animaciones y también tenemos el Junker. Vean el Junker. ¡Wow! Vamos a darle de nuevo al Junker. Vemos el Junker. ¡Oh! Eso está increíble. Nuevamente, nuevamente. ¡Wow! Está increíble. Y también podemos aquí como que perseguir a la gente. Vemos acá, chicos. ¡Qué increíble, qué increíble! Esto está demasiado épico. Aquí se puede hacer de todo. Podemos divertirnos un montón de tiempo. Bueno, aquí ya no tenemos pared. Y ya no tenemos a dónde más ir. ¡Qué locura! ¡Me encanta este juego! Vámonos de nuevo al lobby. Y ahora nos vamos a convertir en la señorita de Laia. Esta señorita de Laia yo la odio realmente. Miren cómo camina, miren cómo camina. ¡Uy, no! ¡Qué miedo! Y para la señorita de Laia, obviamente, nos vamos a ir a la escuela. Así que nos vamos a ir ahora a la escuela. Y aquí estamos. Dice Comisum. Ok, se ve que van a ampliar un poco más. En la escuela, porque al parecer la escuela está muy cortita. Ok, no hicieron toda la escuela. Vemos que han hecho el piano. Aquí está el piano. Hicieron los activadores de luz. Y tenemos esto por acá. Ok, perfecto. Tenemos la escuela. Y esta es la entrada de la escuela. Falta muchísimo más de la escuela, pero es que es gigante. Ese mapa es gigante. Entonces, yo me voy a quedar por acá porque quiero ver el Junker de esta señorita de Laia. Ok, miren. Incluso cuando está oscuro se ve realmente como se ve la señorita de Laia. Entonces, nos vamos a colocar por acá que hay luz. Y vamos a ver qué hace esta señorita. Vamos a meternos señorita de Laia. Y tenemos Launch, que es... Wow, la risa, amigos. Qué risa más horrible. Eh, tenemos el Junker a verlo. ¿Qué? Miren el Junker, miren el Junker. Wow, nos pega con su martillo hecho de... ¿De qué está hecho esto, chicos? Como de lápices. Qué horrible. Miren el Junker. Nos pega con el martillo. Qué horrible, qué horrible. No, señorita de Laia. Y ahora vamos a irnos a la parte final que creo que es donde ella muere. Esto que dice Dead. Me imagino que ella correrá y morirá. Vamos a venirnos por acá. Vamos a ver dónde será. Pues yo me imagino que podría hacerlo aquí. Vamos a ver. Oh, miren, miren. Se le salió la pata, vean. Se le salió la pata. ¿Y cómo es posible que ella muera así? No entiendo. ¿Cómo es posible que en este juego de Roblox esté la animación real de cómo muere? No puedo creerlo. Voy a venirme por acá. Necesito ver a la señorita de Laia. Aquí, donde hay más luz. Ahí. Ahí. Y necesito ver cómo muere. A ver, a ver, a ver. Miren, 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 miren. Wow. Murió y se le fue la pata. ¿Pero para dónde se le fue la pata? Miren, ahí está. Ahí está, ahí está. Muere y se le va la pata, amigos. Lo que pasa es que no se ve. Mirenla ya, mirenla ya. Qué horrible, amigos. Esta señorita de Laia sí que es horrible. Es horrible. Lo que vamos a hacer es convertirnos en los que nos faltan. El capnap normal, que es este de aquí, está enorme y está muy bien hecho. Vamos a ver qué hace el capnap. El capnap nos hace el Junker, que es este de aquí. Veanlo, 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 veanlo. Wow, increíble. También tenemos el gas. Wow, bota el gas, vean. Bota el gas. No puedo creerlo. Wow, qué miedo. Y también tenemos las líneas de voz, que bueno, me imagino que serán pocas. Es cuando él dice que se vayan del Plaker o si no, van a ir por él. Wow. Ok, ahora nos vamos a convertir en el pesadilla. Oh, vean esto. Incluso vamos a ver si tiene el mismo efecto de las manos. Creo que no tiene el mismo efecto de las manos, pero sí tiene el mismo swing. Vean. Miren. Vamos a ponerlo en cámara rápida. ¿Vieron el swing que tiene este capnap? Tiene mucho swing. Vamos a ver ahora qué hace. ¿Será el mismo? Yo creo que es lo mismo. A ver, no, no, no es lo mismo. No tenemos nada sobre este personaje. No tenemos ninguna acción. Solo el tumbao y el swing del baile, del sazón. Ok, ese está muy épico. Vamos con los Smiling Critters. Mi favorito de los Smiling Critters es el osito y el conejo. Primero vamos a convertirnos en el conejo y miren. Wow. Somos un pequeño Smiling Critters. Y vamos a ver las minicriaturas. Todos hacen el mismo Jusker. Vean, vean, vean. Vean el Jusker. Wow. También vemos que como que se ríe como bebés. Ahí como que está gruñendo. ¿Y aquí? Uy, aquí está como llorando. Véanlo, véanlo. Wow, qué increíble. Y vean, la cola la tiene rota. No me había dado cuenta. Está súper lindo. No puedo creerlo. Qué increíble. Ahora, ¿cuál es tu personaje de los Smiling Critters favoritos? Vamos a ver a Bubabubafans. Vemos a Bubabubafans y también es súper idéntico. Veanlo. No puedo creerlo. Vamos a ver si es el mismo Jusker. A ver. Es el mismo Jusker, amigos. Es el mismo Jusker. Qué increíble. Y otro de mis favoritos es este. Pero este no tiene color. No sabemos por qué. Creo que es un bug, algo así. Vamos a ver ahora al unicornio. Sé que le gusta mucho a ustedes el unicornio. Voy a colocarlos todos. Y voy a ponerlos a caminar. Vean. Qué tierno, amigos. Está épico. Aquí Ken Chicken. El que hace la diversión. Wow. Todos estos Smiling Critters están increíbles. Están súper épicos. No puedo creerlo. Y la chanchita que se comió a todos. Vean. Ella se comió a sus amigos. Vean. Qué horrible. Qué horrible. ¿Cómo se va a comer a sus amigos? Este juego está súper increíble. Este juego está súper épico. Si ustedes quieren jugarlo, el link estará abajo en la descripción para que vean lo pro que es. Y todas las cosas tan realistas que se ven. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame hacer en los comentarios qué te pareció este Bobby Playtime Chapter 3 Roleplay en Roblox. También recuerda no dejar de escuchar la canción de Bobby Playtime Chapter 3 que está aquí. ¿Para qué conozco los clipes vas a hacerlo? Chaita Chaito. Dijo Monchito. Dígame qué hora es. Es la hora de jugar. Sonríe día a día. Se nota en el nombre del cuerpo y sueña. Con carnal. No podemos despertar. Es la pesadilla.